bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre del Seporto de Mónaco a todos ustedes bendiciones ¿me puede sustentar al detrás de jugar eso que hace engaño? ¿o que hace buen engaño? ¿qué te atas de esta mujer? ¿qué derecho le gastas de esta mujer? ¿cómo? ¿no te dijo? ¿sobre quién? ¿sobre el discurso? no lo dijiste ¿no? ¿verdad? ¿verdad? ¿y no me voy? ¿ok? ¿te ha dicho legal sobre todo ellos? ¿y dan sus hijos, correcto? ¿Cuál es ese dicho legal? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ok, ellos, ok. Ok, ok. Ok. Sabemos que la liberación es individual. Ok. En el tiempo preciso, ellos, llegan al turno de liberación. Ok. 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 Oh. Ok. los hijos así quiere decir el nombre de jesús con tu talla de vida lleva a los demonios que están en los hijos de esta mujer también en el nombre de jesús no dice la palabra de dios desocupará también esta mujer y también a los hijos de ella enseguida nunca más vuelves a esta mujer ni en su cielo desocupará de ahí desocupará ha llegado la libertad esta mujer conoce la verdad y la verdad os hará libre y la verdad es cristo y esta mujer de jesucristo y la bendición de abraham de isá de jacob la bendición de jesucristo que hizo una cubierta barrio le cubre a esta mujer tú no te puedes caer en esta hija de dios ya ni en sus hijos te vas de ahí totalmente el nombre de jesús con tu hijo desocupará fuera de ahí totalmente el nombre de jesús fuera de engaño te produjo cualquier engaño quedarte ahí en el nombre de jesús Cristo te arranco de raíz de ahí en el nombre de jesús te desprendo de ahí y te vas de ahí para siempre en el nombre de jesús de ella y familia desocúpela totalmente en el nombre de jesús fuera totalmente de ahí está escrito en la palabra de dios conocer la verdad en la verdad os hará libre la verdad en libertad de esta gente desocúpela fuera totalmente de esta mujer en el nombre de jesús desocúpela desocúpela fuera 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 no te puedes caer ahí no te puedes caer ahí desocúpate a esta hija de dios esta es la hija de dios el nombre de jesús desocúpela para siempre fuera 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 de ahí yo lo quiero para mí ¿qué dijiste? yo quiero a estos niños para ti quiero a jóvenes para mí ¿qué eres un niño para ti? ¿qué edad tiene el niño? porque lo agarré y se quiera niño ok yo quiero para mí ok escúchame ok escúchame ok ok con más razón con este niño esta mujer le dedico se le dedico al catolicismo a ustedes este niño este era un niño era un niño o sea que los pecados eran de los padres a esta mujer ya ser de jesucristo esta mujer los hijos esta mujer queda perdonada y los hijos también quedan perdonados porque eran antes de ellos tener conciencia de lo que era bueno o malo eran niños tú lo acabas de decir por otras palabras son libres el niño también por el avance libre el niño corre tú lo has dicho tiene que desocuparla inmediatamente y la orden es inmediatamente nombre de jesucristo está escrito en la palabra de dios está escrito en la palabra de dios está escrito en la palabra de dios está escrito totalmente nombre de jesucristo fuera de ahí desocúpala 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 desocúpela es una orden en el nombre de jesucristo es una orden en el nombre de jesucristo es una orden en el nombre de Jesús de Nazaret del Señor, de mi Señor del Rey de Reyes del Todopoderoso del Altísimo tu inducción esta mujer de esta familia se acabó se acabó se acabó usted de ahí vete de ahí vete de ahí en el nombre de Jesús vete vete de ahí vete de ahí engaño fuera 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 totalmente totalmente fuera en el nombre de Jesús totalmente fuera totalmente con todos los reinos salen de ahí con todos los reinos salen de ahí en el nombre de Jesús fuera muere libre conozco conozco la verdad la verdad será libre la verdad será libre totalmente en el nombre de Jesús fuera totalmente de ahí en el nombre de Jesús totalmente totalmente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libre no hay ningún derecho legal no hay ningún permiso legal de estar ahí ningún poder ni autoridad está sobre ni sobre sus hijos muere libre palabra de Cristo libre fuera totalmente de ahí nombre de Jesucristo en esta hora ahí ok diga soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao 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 Gracias por ver el video.